Bueno, ya lo dije el otro día en la rueda de prensa, después del partido contra Osasuna nos quedan 24 finales, como las 38 que tenemos en este equipo de Liga y bueno, pues tenemos otro partido que tenemos que intentar ganar o puntuar ahí en Cornellá y bueno, no cabe duda que ha sido una semana más tranquila, esta victoria nos ha venido muy bien pero bueno, no nos podemos relajar para nada, estamos todavía en posiciones de descenso y tenemos que seguir trabajando y peleando cada partido para conseguir el objetivo